¿Qué es Felipe Benítez Reyes? Felipe aquí. Quiero agradecer a la Universidad de Cádiz, a José Jurado Morales, cómo ha montado este seminario. Bueno, pues sobre un autor que yo creo que tiene todas las trazas de ser uno de esos poquitos autores que pasarán. Hay muchos autores, pero de los que pasan van a ser muy pocos y yo creo que en el caso de Felipe tenemos muchísimas pistas para que eso sea así. Yo, hablando de ese deslumbramiento que me produjo la poesía de Felipe Benítez Reyes, decidí titular la conferencia Los vanos mundos de la poesía. Obviamente hay un guiño al título Los vanos mundos, ¿no? Es el libro en el que yo descubrí la poesía de Felipe Benítez Reyes y para mí, desde luego, fue una especie de trance. Encontrarme, era yo alumno de los primeros cursos de filología y encontrarme con ese libro que realmente me parecía un libro magnífico y me sorprendió. Claro que no me quedé en los vanos mundos, ¿no? Yo he seguido la trayectoria poética de Felipe. Lo he seguido. Soy menos lector de novela, pero El novio del mundo me parece una de las cosas más sorprendentes, imaginativas y divertidas que he leído en el mundo de la novela en muchos años. Y es verdad que Felipe Benítez Reyes ha ido consolidando una trayectoria poética que empezó de una manera poniendo un pico muy alto con ese libro. Y, bueno, hasta el punto de que cuando el título de ensayo que ha citado el presentador, Los paisajes magnéticos, cuando Luis García Montero me propuso publicar en Mayo Amarillo, una de las cosas que me vino a la mente era que era la editorial en que había aparecido Los vanos mundos. Y yo creo que las verdades tienen las patas muy cortas y yo tengo una evidencia. Cuando me preguntó la editora qué color le quería poner a la cubierta, pues elegí el verde. Y es porque el verde era el color que llevaba la cubierta de Los vanos mundos. O sea que no lo dudé ni por un momento. Pero claro, el título quiere decir algo más. Está Los mundos de la poesía. La poesía tiene su paisaje, tiene su mitología, tiene su música, tiene sus astros en la poesía de Felipe. Pero a mí me interesaba el concepto de vano. Me interesaba el concepto de vano y yo voy a comenzar por admitir mi deuda. El vano lo entiendo por levedad. Y la levedad me viene de una de esas seis propuestas para el próximo milenio que Italo Calvino, en esas conferencias maravillosas, que escribió para pronunciarlas en Harvard, aunque luego no pude pronunciarlas, pero por lo menos tuvimos ese libro. Hablaba precisamente de la levedad como una de las propuestas que la literatura podría llevarse consigo al siglo XXI. Cuando hace esas conferencias, Calvino, estamos a punto de acabar el milenio y ese próximo milenio es ya este milenio en el que estamos. Eso, es decir, la idea de levedad como valor literario es también la que yo quería utilizar para, de alguna manera, estructurar esta charla. Yo creo que a lo largo de toda su poesía, Felipe Benítez Reyes define bien sus propias formas de levedad. Yo voy a intentar tirar de ese hilo, ir un poco enumerándolas tal y como yo entiendo sus poemas. En primer lugar, la idea de levedad frente a todo aquello que pretende hacer cargar a la poesía con un dolor de siglos. Es decir, frente a la solemnidad. Precisamente la poesía de Felipe Benítez Reyes seduce precisamente por esa tentativa de desprenderse de la altisonancia emocional o expresiva. Y ha sido el propio Felipe quien ha insistido en que la poesía no puede en nuestros días permitirse alzar demasiado la voz, porque además el poeta corre el riesgo de ponerse en ridículo. Y ha sido el propio Felipe Benítez Reyes quien se ha referido a sus viejos maestros como esos que se reconocen por un tono de voz inconfundible que habla siempre en voz baja. Es decir, Felipe Benítez Reyes escribe poemas artísticamente inartísticos, porque es algo propio del poeta moderno. La desconfianza hacia los grandes discursos ideológicos, culturales, políticos. Y bueno, hay un libro de un poeta reciente, Abraham Grajera, que también lo ha clavado. Adiós a la época de los grandes caracteres. Bueno, pues algo de eso hay en esa idea, en esa primera idea que recojo de Levedano, como descartar la altisonancia, descartar la gravedad. Desprenderse de esa altisonancia, que es lo que evidentemente es lo primero que me llamó la atención desde Los vanos mundos y que lo hace todo. Es decir, toda la producción poética de Felipe ha venido haciéndola. Yo, como segundo ejemplo de levedad que también creo que define bien esta poética, es el de la melancolía, los tonos de la melancolía. Bueno, al fin y al cabo la melancolía es aligerar la tristeza, quitarle también solemnidad y peso a la tristeza. Es una forma también de desactivar parcialmente los tremendismos de lo elegiaco. Es verdad que el tono elegiaco está en la poesía de Felipe Benítez Reyes, pero precisamente por eso era preciso desactivar, por lo menos, sus elementos más aparatosos. Así que esa poesía melancólica tiene como finalidad, no exactamente la finalidad del patetismo, sino, y es una definición que da el propio autor, que a mí me ha gustado mucho siempre, la de complicarnos el ánimo. Es decir, la poesía debe complicarnos el ánimo, que es también una forma ligera de decir que la poesía puede adoptar un tono melancólico, pero sin caer jamás en los patetismos. Yo creo que el resto de los matices de la poesía de Felipe Benítez Reyes, eso que llamaríamos su timbre poético, es decir, la plasticidad de las imágenes, el protagonismo medular que puedan tener en ella los conceptos, la capacidad de hacer saltar en el idioma la chispa expresiva, resultan siempre subsidiarios de ese tono que matiza cada uno de esos libros. En la melancolía, en esa capacidad de sugerencia que surge más bien de la evocación que del recuerdo personal, no es lo mismo la evocación que el recuerdo, pues hallamos ese hilo invisible con el que Felipe Benítez Reyes teje desde su primer libro, bueno, desde su primer libro es Paraíso Manuscrito, desde los vanos mundos, pues teje una historia de noches de fiesta junto a la piscina, una historia de ciudades cuyo brillo mitológico y fonético señala el dedo de un niño sobre las páginas de un atlas, o bien de ciudades cuyas calles constituyen una geografía mítica. Una geografía de la imaginación, ese concepto que dijo Davenport de la geografía de la imaginación, ¿no? En este caso, en el caso de los mundos poéticos de Felipe Ponopo, sustentado en una acumulación de sucesivos paseos, crepúsculos y amaneceres, ¿no? Y también de cuerpos amados bajo el nombre, no sé, imaginario de Galatea, de Aminta, de Elena, ¿no? De cuerpos amados bajo esos nombres o de las desconocidas, ¿no?, que pudieron ser amadas. ¿Qué quiere esto decir? Que el sujeto que habita en los mundos poéticos de Felipe está enfermo de melancolía. Pues no es tanto como que, y eso es lo que me interesa, que el poema puede ser un artefacto melancólico, ¿no? Igual que eso, ese bivelot en ese poema magnífico del equipaje abierto, ¿no? Es decir, eso puede ser también, Felipe luego va a leer poemas, a mí me gustaría que leyera esa del bivelot, que me parece un poema, bueno, es muy difícil escoger poemas magníficos de Felipe porque muchos son magníficos. Pero, eso es decir, más que que el sujeto aparezca como un ser enfermo de melancolía, que el poema pueda funcionar como un artefacto melancólico y que podamos agitar como ese bivelot del poema para que caiga una nieve artificial o una bruma artificial y todo lo envuelva en esa atmósfera densa y de ensueño del bivelot. Bueno, vuelvo a la imagen de la fiesta que he dicho antes, porque además la fiesta se trata de una metáfora que incluye a la vida, o por lo menos a una imagen de la juventud que podemos relacionar con la vida. Decía Paul Valery que un poema debía ser una fiesta del intelecto, un juego, decía Valery, imagen de lo que no somos, del estado en que los esfuerzos solo son rimados, ritmados, redimidos. Bueno, esta anotación que hace Valery en 1916, en uno de sus ingentes cuadernos de reflexiones y apuntes, añade además la siguiente recomendación que a mí me lleva a esa fiesta. Dice Valery, terminada la fiesta no debe quedar nada, cenizas, guirnaldas pisoteadas. Bueno, pues esa fiesta, que puede ser también la metáfora de la construcción del poema, de la fiesta del intelecto, esa fiesta de Valery me da pie para una tercera y cuarta sección de levedad aplicable a la poesía de Felipe. Empezaré por esa frase de Valery, eso de lo que no somos, ¿no? Felipe sabe que escribir o leer poemas no tiene que traducirse en cargar con el peso de una biografía propia o ajena. La primera consecuencia de perseguir sin más la sinceridad biográfica en un poema es que la idea de que el poema y el poeta se convierta en una estatua pesada de sí mismo, ¿no? Es decir, es muy difícil cargar con una biografía. Y frente a cualquier panteón biográfico que nos encontremos, pues uno recuerda lo contrario, ¿no? Ese epitafio de Kix en el cementerio inglés de Roma, lo dice aquí ya hace uno cuyo nombre está escrito en el agua. Bueno, evidentemente, si cito eso es porque hay una de las mejores formulaciones precisamente de esa levedad biográfica o de esa poesía de lo biográfico entendido como ficción, la encuentro en un poema de sombras particulares, en uno también de otro de mis poemas preferidos, que Felipe tituló precisamente El dibujo en el agua. La verdad es que no sé si debería leer poemas porque está el autor. Yo lo voy a dejar para el autor, pero es también otro de esos poemas que yo creo que marcan un tono y marcan una poética y que luego insiste, ¿no? Es decir, escrito en el agua insiste en esas imágenes de la levedad. Pero hay algo además que a mí me sugiere esa idea de escrito en el agua y que tiene también que ver con el funcionamiento de los mundos poéticos de Felipe, ¿no? Quien quiere trazar signos en el agua o quien tira una piedra al agua, lo que va a hallar son esas ondas concéntricas que forma la piedra sobre el agua. Bueno, así es como funciona un poema de Felipe Benítez Reyes. A través de esas ondas concéntricas en que se van expandiendo los símbolos, los significados, la música, para crear nuevos significados, nuevos símbolos, para crear un mundo de sugerencias y para entrar en la hondura a partir de esa superficialidad de trazar signos, de esa levedad de trazar signos en el agua. Que todo acabará en la literatura, dice uno de los versos precisamente del dibujo en el agua. Bueno, pues ese que todo acabará en la literatura, ese escribir sobre la fugacidad de la vida para decirnos que todo acabará en la literatura, es una forma también, es una estrategia, ¿no?, de acotar la emoción, de que esta no se traduzca de nuevo en pesadumbre, ¿no?, que es evidentemente de lo que una y otra vez queremos subir. Un lector y un traductor de Elliot, como es Felipe Benítez Reyes, creo que también que reconoce al maestro afirmando que el poema es el espacio de emociones inconcretas y no un espacio de sentimientos personales. Un espacio de ficción o de representación. La poesía, decía Elliot en el bosque sagrado, no consiste en dar rienda suelta a la emoción personal, sino en huir precisamente de ese tipo de emoción personal. Naturalmente, apostilla Elliot, solo aquellos que tienen personalidad y emociones personales son los que saben huir precisamente de esa trampa, ¿no? Luego, el poema como un espacio de ficción y de representación. Y respecto a la ficción, a esa idea de ficcionalizar, que es... Ficcionalizar en un texto escrito consiste en, pues, o separar un texto escrito de su inmediato contexto empírico y hacer que sirva a propósitos más amplios. Es decir, de nuevo, esa imagen de las ondas concéntricas que se van expandiendo a partir del dibujo en el agua. Y respecto también a esa idea de la representación, pues, quizá me vienen a la mente aquellas palabras de Handler, ¿no? Cuando decía precisamente que la representación será la trampa en la que atrape la conciencia del rey. Bueno, eso de la representación dentro de la representación que suele ocurrir en tantos poemas de Felipe Benítez Reyes, bueno, pues, del mismo modo que a ese enlutado y melancólico príncipe de Dinamarca le gustaba disponer el teatro dentro del teatro. Pues, sí, la representación dentro de la representación en los poemas de Felipe es, precisamente, la trampa donde atrapar la conciencia. La conciencia del poeta y la conciencia del lector. La conciencia, además, se casa al vuelo. Eso lo decía Albert Camus. Y aquí veo otro ejemplo de ligereza, ¿no? Por no abandonar esa idea, ¿no? La conciencia como espíritu o asalto, ¿no? Frente a la morosidad del recuerdo, frente a la prolijidad de la memoria. Hay otro verso de Felipe que viene a decir, ¿no? Que la memoria está llena de demasiadas cosas. O frente a la pesadez del remordimiento, ¿no? También, es decir, hay otro verso memorable de Felipe cuando se refiere a eso, al remordimiento, a la culpa, ¿no? Ese verso dice que la culpa que alza estatuas de bronce para ser recordada, ¿no? Siempre es una poética que intenta eludir la idea de pesadez, pero siempre de una manera fértil, de una manera que comunique con la hondura. Bueno, pues, son las ventajas de entender la poesía como espacio de ficción, ¿no? Esa capacidad, porque justamente en ese espacio donde parece encontrar un poeta como Felipe Benítez Royer, es en ese espacio, repito, donde se puede encontrar la distancia justa, el tono con que el poeta debe dirigirse al lector. Un tono que tiene que ser justo, adecuado, no excesivamente íntimo, pero sí lo suficientemente íntimo como para que el lector se incline a pensar que el poeta se está dirigiendo a nosotros. Pero también lo suficientemente distanciado como para no caer en falacias poéticas innecesarias, ¿no? Pero también es el espacio donde el poeta, que es Felipe Benítez Reyes, ha sabido, capaz de encontrar el tono y la distancia justa para dirigirse a sí mismo. Desdoblado como personaje poético o en la persona de Felipe Benítez Reyes, no vamos a entrar en esas disquisiciones. Yo creo que a partir, sobre todo, de Sombras Particulares, que es un libro, bueno, que el propio Felipe decía en los prólogos que iba anteponiendo a esta recolección de toda su obra, esta antología Laboratorio de Realidades, decía que era un libro de transición. Bueno, puede ser, puede ser. Yo, en cualquier caso, creo que el sujeto poético y el yo poético y el poeta están continuamente vigilándose, observándose, desconfiando el uno del otro. Se cruzan miradas, ¿no? De ahí que surjan pequeñas cuestiones fundamentales entre ambos, ¿no? No sé, la soledad, que quizás es lo que salva de estar solo, ¿no? La evocación de lo vivido como forma de invención. Las disputas del presente zanjadas en el pasado. El apego y el desapego por la poesía y el apego y el desapego por la vida. Aunque también podríamos poner en duda el hecho de que ese diálogo del poeta y de su yo poético sea cosa exclusivamente de dos, ¿no? Rambó dijo, yo es otro. Nerval escribió en una fotografía, yo soy el otro, ¿no? Pero yo creo que ambos se quedaron cortos, porque en realidad yo es multitud, ¿no? No calcularon, pues, por ejemplo, como ha calculado Felipe las identidades o no ha calculado las múltiples vidas improbables con las que puede encontrarse el yo poético. En realidad, yo es mucho, ¿no? Hasta el punto, bueno, pues, de poder convertir o de poder componer una vida social en el interior de la conciencia. O hasta el punto de que, como digo, Felipe Benítez Reyes haya titulado su último libro Las identidades. O hasta el punto de que en un poema de su libro anterior, Nota a pie de página para la canción de Amerguín, yo había señalado los poemas donde tenía que encontrarlos y ahora, pues, sí, un poema dice Nota a pie de página para la canción de Amerguín, soy la sangre culpable que gotea en la nieve, soy el mar y los sueños de todos los que sueñan, soy la llama vanidosa. Así, bueno, una larga enumeración, pero para acabar, así que te suplico que me digas quién soy, ¿no? Es decir, eso, ese conflicto de la identidad es también un conflicto que define precisamente al poeta moderno, ¿no? Y es también algo, además, si hemos citado antes a Kix, a su epitafio de aquí ya hace uno, ¿no?, cuyo nombre está escrito en el agua, que era un poco, ¿no?, la idea que también había postulado Kix, ¿no?, la idea del poeta capaz de captar identidades, del poeta que se vacía de su propia identidad, del poeta camaleónico capaz de captar identidades. Y creo que algo de eso, ¿no?, algo de eso es lo que hace Felipe en un libro como Vidas improbables, la capacidad de prestar su voz, ¿no?, a otros heterónimos. Nerval y Rambó se quedaron cortos, ¿no?, hemos… pero yo creo, por ejemplo, que menos osadamente o menos aparentemente modernos que Rambó, que Nerval, están Machado o Pessoa, ¿no?, que nos enseñaron precisamente eso, las múltiples posibilidades de ese yo es multitud. Y no solo con los heterónimos, sino en el caso de Machado estoy pensando en esos laberintos de espejos en los que se pierde el sujeto, en los que todo es un vagar confuso, estoy pensando en esos fantasmas, en esos espectros que vagan en los sueños, porque son también elementos que configuran la arquitectura de los mundos poéticos de Felipe, los laberintos, los espejos, la confusión de la identidad, los espectros que aparecen en los poemas para discernir quién es quién, ¿no? No solamente el tema de los heterónimos, sino también esa idea que está en las poéticas simbolistas, y luego hablaré un poco también de eso, la poesía de Felipe en determinado momento ha optado por esos tonos del simbolismo, pues también configuran esos, bueno, esos conflictos, ¿no?, de la identidad. A mí me gusta, por ejemplo, que en Vidas Improbables, ¿no?, me gusta que Felipe diga que es un libro de escritura fácil y amena, lo que quiere decir, de nuevo, y vuelvo a ese hilo que no quiere soltar, leve, ligera, lo que no significa que haya que hacer concesiones. Y también ha dicho de Vidas Improbables, otra cosa que me gustó mucho, que es un libro, y dice, en el que oculto con máscaras prestadas mi máscara más habitual, ¿no?, la máscara más habitual del poema. No es la máscara que cubre al yo poético, no, es las máscaras prestadas de los heterónimos que cubren la máscara del poema, ¿no? Y recuerdo aquella frase de Mercutio, del personaje de Romeo y Julieta en Shakespeare, ¿no?, es decir, cuando va a entrar a esa fiesta de disfraces en Verona, que bien podría ser una de esas fiestas que aparecen en los vanos mundos o en la mala compañía, y se pone la máscara y dice que una máscara cubra a otra máscara, ¿no? Bueno, pues eso es un poco la idea en que tiene Felipe de concebir el concepto de la identidad en la poesía. Y lo mismo podemos decir si cito a Borges, ¿no?, otro de los fetiches literarios de Felipe, ¿no?, otro forjador de espejos, de laberintos, y que también gustaba de esos desdoblamientos, ¿no?, hasta el punto de que en ese texto Borges y yo, pues, nos confiesa haber acabado por rendirse a esa máscara literaria que comparte sus preferencias. Bien, pues, Borges nos da otra pista sobre el carácter ficticio de las emociones en un poema. Y nos la da precisamente en un cuento que no puede titularse de otra manera que se titula El otro, ¿no? Dice, nos dice que el poema gana, está dando, el Borges adulto está, no dándole un consejo, porque no lo admitiría el Borges juvenil con el que se encuentra en un banco que está entre Cinebra y me parece que es en Cambridge, Massachusetts, donde ha ido a dar una conferencia El Borges. Y nos dice, se dice, el poema gana si adivinamos que es la manifestación de un anhelo, no la historia de un hecho. Y eso lo dice, lo digo, en un relato fabuloso que titula precisamente El otro. Vuelvo a coger el hilo. Había dicho antes que la idea de esa fiesta de Felipe y la fiesta de la que hablaba Paul Valery me daba otra idea también, me daba dos ideas para recoger en este hilo de la levedad, ¿no? La idea del artificio, ¿no? Es decir, la idea que hay constantemente en la poesía de Felipe Benítez Reyes sobre la idea del artificio. Bueno, el poema que abre precisamente sombras particulares y es un poema que a mí me parece fundamental, se titula así, El artificio. Me parece un poema que yo creo que debe estar en todas las antologías de Felipe, primero evidentemente por la calidad del poema, pero también por lo que nos dice precisamente de sus mundos poéticos y de la manera de entender esos mundos poéticos, ¿no? El tono del que parte este poema es un tono, pues, deliberadamente distanciado, ¿no? Felipe parece sugerirnos de que en poesía de lo que se trata es de barajar, ¿no? De saber barajar continuo ciertos símbolos, ciertos lugares comunes, ciertos decorados, configurar un ritmo como un esqueleto del que colgar las ideas o las imágenes, los conceptos del poema, ¿no? Y entonces empieza el poema así, poniéndonos en evidencia el artefacto, ¿no? Un jardín en otoño, hojas caídas, hojas muertas, la playa invernal, los barcos que se pierden o que se dibujan en la bruma, en la línea del horizonte, las palabras las viejas palabras ya gastadas, ¿no? La cancina retórica, dice el poema. Pero, ¿para qué, no? Dice, porque cada verso, dice, no puede nombrar desde su engaño el engaño que alienta en cada vida. Un lugar de ficción, un espejismo, un decorado que se desmorona polvoriento si se toca. Pero es sorprendente comprobar que las viejas palabras ya gastadas, la cancina retórica, la música silenciosa del verso, en ocasiones nos hieren en lo hondo al recordarnos que somos la memoria del tiempo fugitivo, ese tiempo que huye y se refugia como un niño asustado del oscuro detrás de unas palabras que no son más que un simple ejercicio de escritura. Felipe es el único poema que me voy a atrever a leer. Bueno, pues, yo creo que está claro, ¿no? Está claro el juego. Me ha puesto sobre, ha desplegado sobre la mesa todas sus estrategias, sus tópicos literarios, sus símbolos preferidos, sus imágenes, pero la prueba está en que pueda emocionarnos diciendo esto es un juego, esto es un artificio, un juego que se juega en serio, claro, ¿no? Es, bueno, la ficción del poema que puede crear su propia realidad. Hay otro poema muy parecido que se llama Arte Poética o que completa este del artificio, un poema aparecido en un libro posterior en la misma luna y si me apuran es quizá un poema que llega a enfatizar más todavía la idea del artificio. Es un poema, como digo, el que dice que el poema puede crear su propia realidad, ¿no? Que la sangre fingida puede gotear en un poema y las palabras, perdón, las vocales de la palabra otoño pueden acabar por caer como fruta madura entre sus líneas, ¿no? Y la página puede llegar a empaparse por la lluvia que cae en un verso. En Arte Poética está también la idea del artificio, está, bueno, desde ese caligrama de las tres os de otoño que son las frutas que pueden caer del árbol del otoño como frutas maduras, está, bueno, esa gregería que nos dicen que un lago y una lágrima pues poseen el mismo caudal en un verso, ¿no? Jugando, pues, no solamente, evidentemente, con el caudal que pueda caber en el líquido entre un lago y una lágrima, sino con la identidad evidentemente del cómputo silábico y de la métrica, ¿no? Bueno, pero la poesía está para mostrarnos su artificio, pero no olvidemos que es también para complicarnos el ánimo, ¿no? Y por eso en las estancias del poema la recorren unos espectros perdidos, ¿no? Y entonces quizás haya que preguntarse ¿hay alguien fuera que se tome muy en serio la poesía y que mantenga una buena o una muy alta dosis de confianza en sí mismo como poeta puede permitirse, como se permite Felipe, destriparnos el artificio y además embaucarnos al hacerlo, ¿no? Crear en el lector esa sugestión que no crean otras reflexiones poéticas que, bueno, que tienen más de panfeto semiótico, estructuralista, ¿no? Yo recuerdo varias, no voy a citar nombres pero sí voy a citar títulos, ¿no? Recuerdo esas variaciones sobre un tema del abrullero, ese espejo de Ecipión que evidentemente lo que conseguían era alejar al lector, ¿no? Yo creo que aquí la estrategia parece clara, ¿no? En Felipe Benítez Reyes las reflexiones teóricas o las reflexiones o las propias prácticas poéticas sobre, que reflexionan sobre el hecho de escribir no se proponen nunca alejarnos del poema, sino crear en nosotros que somos lectores de poesía, que somos letraídos, que somos lectores de la poesía después de la poesía, como acertó a definir Luis García Montero en el prólogo que puso a la primera recopilación de la poesía completa de Felipe, pues, eso, consigue todavía embaucarnos a nosotros, lectores de poesía después de la poesía y consigue crear un tipo de emoción que necesariamente es una emoción más compleja que la simple efusión sentimental. Y es que poetas como Felipe Reyes no precisan luchar con el lenguaje violentándolo. Claro que hay que luchar con el lenguaje, claro que hay que mantener una egrima con esa aventura en lo inarticulado que decía que decía Teseleon, pero no necesita hacer sangre en él, no necesita hacer que la letra entre con sangre. La poesía de Felipe Benítez Reyes es como aún más difícil todavía, ¿no? Porque hace una poesía inteligente y que emociona valiéndose precisamente de los lugares comunes de la poesía. Lo que ha dicho él, ¿no? Las viejas palabras ya gastadas, la cansina retórica, valiéndose evidentemente de un mundo personal y simbólico que sugestiona. Felipe sabe que un crepúsculo suyo pues no necesita recurrir a esa imagen de Elliot que él tradujo maravillosamente en el Proufot, pues un crepúsculo de Felipe no necesita decirnos que el cielo está tumbado como un paciente anestesiado en una camilla. No necesita llamar la atención de esa manera. Le basta un crepúsculo pues que emule esos tonos menores del simbolismo, ¿no? Por ejemplo, un crepúsculo que nos hable de las acuarelas manieristas del atardecer, por ejemplo. Quizá había que preguntarse quién tiene más fe o quién mantiene una fe más ingenua en el lenguaje poético, ¿no? Aquel que retuerce las palabras porque piensa que todavía ronda por ahí algo inexpresable que se tiene que expresar, aquel que retuerce el idioma felán, por ejemplo, o al que el poeta que ante esas cuestiones se plantea, perdón, se planta ante el museo de la poesía sin esperanza pero con convencimiento, ¿no? Como decía Felipe en el poema de Confidencias, Felipe Vidal es uno de esos poetas que no le importa apostar al fracaso, ¿no? Apostar al fracaso en ese sentido. Sigo con el hilo de los vanos mundos y la levedad. Quinta idea de levedad que veo, es decir, que la tradición poética no suponga un peso, un fardo, un lastre que sea capaz de clavar al poeta en el suelo, es decir, no sentir ese peso agobiante de la tradición. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace un poeta como Felipe? Pues, en primer lugar, relativizando el problema, ¿no? George Steiner en el Castillo de Barbazul se planteaba el diagnóstico de nuestra post-cultura, ¿no? Decía, bueno, pues que en la modernidad mirada desde la óptica del progreso, ya que desde tiempo parecen haber alcanzado una cumbre de maestría, una perfección difícil de igualar. Y además, decía Steiner, es una cuestión en la que Hegel, Marx, Darwin coinciden. Bueno, pues es verdad, es decir, la nieve virgen sobre la que Shakespeare o Montaigne trazaron sus profundos surcos, no es ahora, sino una ladera llena de infinitas pisadas que una y otra vez pisan y borran sobre las anteriores y que han aplanado hasta que apenas es capaz de mostrar nuevas huellas. Pero, aún así, no debemos desesperar. Se trata solo, como digo, de un problema técnico, un problema que debe resolver el artista. En la poesía de Felipe Benítez Reyes la tradición no se vive como un trauma, no se vive como un peso agobiante, sino como eso, como un problema técnico que debe resolver el poeta con resultados de eficacia artística. Por eso, a Felipe le importa utilizar un mundo simbólico condensado en tópicos como la luna, la rosa, los barcos que se pierden en el horizonte, los hechizos de la noche, los efectos de niebla, los viajes, los hoteles, un mundo que tiene la asombrosa virtud de hacer siempre, de hacer siempre personal y que por eso mismo no encuentra ningún obstáculo ni le supone ningún problema pues, por ejemplo, el uso de una adjetivación que a menudo saca a relucir por los viejos trucos de la seducción, dice, Felipe dice los dedos mojados de la niebla, dice la luz que filtra sus láminas de plata, habla de palabras saladas y profundas, de inútiles, hermosas, ¿no? Decía Cyril Connolly en La tumba inquieta que en el mismo instante que un escritor pone la pluma sobre el papel, pasa a pertenecer a su tiempo. En el instante en que pasa a pertenecer a su tiempo deja de resultar atractivo para otras épocas. Quien quiera escribir un libro para la eternidad, dice, Connolly debe usar tinta invisible, debe aprender a usar esa tinta invisible y sin embargo si un autor pertenece a su tiempo épocas como las suyas volverán a existir y él regresará para fascinarlas o interesar de nuevo. Bueno, pues quizá convenga decir algo más sobre eso, sobre la tradición y cómo un poeta se puede convertir en tradición. Decir, por ejemplo, sobre los gestos de intensidad vital con que la poesía de Felipe Benítez Reyes parece apropiarse de cierto culturalismo, ¿no? Los mitos, los símbolos, las referencias librescas. Para empezar se trata de una apropiación y de una recreación singular aligerada del polvo de las estanterías y de las vitrinas. Una recreación que dice tanto de su temperamento como de sus afinidades selectivas, ¿no? Es decir, si hacemos caso a Connolly que habla también del clásico que Felipe Benítez Reyes va a ser sin duda en el futuro. Por eso, más que hablar de las numerosas posibilidades que el tesoro de la tradición pues brinda pues a las distintas búsquedas del presente que también podemos hablar de eso pues quizás resulte más apropiado concentrarnos en ciertas decisiones tomadas pero no con el aire profesional del conservador del museo literario sino bueno con la actitud del capricho de la preferencia que hay en un coleccionista ¿no? porque yo creo que así es como atesora o como se asoma Felipe como poeta a la tradición con el capricho con el gusto personal con la extravagancia incluso del coleccionista ¿no? y es del coleccionista que es capaz de atesorar objetos muy valiosos y también vive los bueno precisamente en esa elección caprichosa del coleccionista del propietario de un museo particular encuentro un nuevo ejemplo de levedad de esos vanos mundos de la poesía la decisión sobre todo en los libros primeros de 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 Felipe los vanos mundos pruebas de autor la mala compañía la decisión de hacer una de esas elecciones dentro de la tradición y la de optar por los tonos del simbolismo menor por los tonos de cierto modernismo decadentista ¿no? bueno ya de por sí optar por esos tonos decadentistas modernistas o del simbolismo es también una forma de aligerarnos del peso del fardo del romanticismo simbolismo como evidentemente como como levedad como simbolismo de un tono menor que es el gran simbolismo el simbolismo que fue Juan Ramón y que fue Machado a aprender en París aprender en Samen aprender en Rodenbach aprender en Lafort y que y que no era en cierta manera todos los matices que que no que no estaban eran matices que no estaban en las poéticas de Rubén Darío bueno pues ese simbolismo esa escenografía propia de los primeros libros de Felipe los parques los jardines los atardeceres las fuentes la pose decadentista el tono de de Splin ¿no? que que encontramos bueno desde el poema desde ese poema que abrió mi fascinación cuando abrí el libro de de los vanos mundos Confidencia y que y que recuerda los los autorretratos de 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 Manuel Machado ¿no? recuerda por un lado ese el tono de Adelfos el autorretrato de de Alma en lo que es el hastío en la lacitud y bueno que también recuerda los autorretratos de Manuel Machado en el mal en el mal poema ¿no? sobre todo cansa y aburre nos dicen confidencias he muerto a las pasiones bueno es otro poema que 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 dejo a la discreción de Felipe si lo si lo quiere leer es un poema lleno de hastío de de ligereza pero es un poema además que deja un verso memorable un verso que tiene todas las contradicciones vitales y literarias del por entonces joven poeta ¿no? consumar un deseo es besar a la niebla y es también un verso lleno de de ligereza y más cosas encontramos de esos de esos mundos del modernismo de los tonos del simbolismo menor ¿no? pues no sé las fans fatal ¿no? es decir o el tema ese magnífico poema también que para mí fue una sugestión de la desconocida y que en el fondo es una reformulación personal y acertada a una transeúnte del Baudelaire del Splint de París ¿no? y esas niñas de los parques que son también como fans fatales en su poesía bueno pues ese tono no solamente ya de menor de simbolismo menor de música callada de jardines de atardeceres de crepúsculos también el tono de de la mala vida del decadentismo ¿no? de de haber vendido el alma al diablo aunque fuera a precio de inexperto nos dice el poema pero siempre sabiendo que en esa ligereza se puede tocar el enigma ¿no? el enigma esencial que está en en la poesía que que lo importante no es solo el 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 recuento de cuerpos amados o de noches de fiesta o de ciudades entrevistas sino también de la perfección interior del del yo como propietario de sus propias percepciones ¿no? y claro ese tono de depuración antirromántico ese ese tono también me lleva a otro de de los elementos que que encuentro fundamentales en en la poesía de de Felipe que es la ironía la 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 frivolidad el distanciamiento ¿no? yo creo que todo lo que yo podría explicar sobre eso lo ha explicado Felipe perfectamente en el prólogo que hace a su traducción de 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 porque nos habla justamente de de la for que es el maestro de 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 esa ironía que cambia el lenguaje poético porque hay que recordar que la la gran revolución de de del lenguaje poético el romper con el lenguaje de escuela no es la gran revolución que hacen los vanguardistas sino es la revolución que hacen simbolistas de primera hora como corbier o como la for que son capaces de romper la métrica de introducir coloquialismo de introducir de traer de verdad el mundo de la calle de las realidades cotidianas al poema eso fue digamos algo que hizo la poesía del simbolismo y esa en concreto esa poesía que optó por los tonos de de la ironía de la de la frivolidad y de un sentimentalismo que juega siempre al filo de la navaja bueno pues aquí tenemos esas novedades de la que decía a las que acaba volviendo como decía Connolly un poeta volverá pues aquí veíamos como ese mundo del simbolismo del modernismo del mal poema del afor evidentemente vuelve tuvo su momento en ese momento de los libros iniciales de Felipe aunque claro vuelve tiene que volver siempre con la voz personal del poeta y luego claro para no salirme de esos tonos o de ese mundo del simbolismo está claro algo que define toda poética simbolista y es ese tiempo interior ese tiempo bersoniano y que hallamos siempre en todas las poéticas simbolistas y que me llevan a plantear una nueva acepción de levedad en la poesía de Felipe el tiempo ¿no? el tiempo que no anda precisamente con pies de plomo ¿no? y que Felipe Benita Reyes nos lo muestra en un poema excelente del equipaje abierto con sus botas aladas andando siempre con pasos ligeros como huyendo de sí apartando con desprecio soles y lunas corriendo más ansioso que nunca ¿no? el tiempo y la memoria yo creo que también podríamos dedicar toda una conferencia entera a esa idea del tiempo ¿no? y de la memoria en la poesía en la poesía de Felipe pero evidentemente primero porque no me puedo extender y porque voy a intentar no salirme bueno de este laberinto para que he cogido el hilo para tirar de la de la levedad pero si es verdad que esa imagen del tiempo en la poesía de Felipe Benítez Reyes de los fugaz en medio de un mundo que vivimos que es el mundo de los fugaz ¿no? el filósofo Simón Baumann habla de modernidad líquida y de y de arte líquido incluso habla de amor líquido ¿no? y nos dice que en el el tiempo líquido de la modernidad el tiempo no discurre que el tiempo fluye y nos dice además del sujeto moderno que es un coleccionista de sensaciones y nos dice que la eternidad ha perdido parte de su encanto la verdad es que no soportamos que el tiempo esté detenido demasiado tiempo ¿no? bueno pues tirando de ese hilo de la levedad y relacionándolo con los mundos del simbolismo relacionándolo con esa idea de la vida inquieta de que el tiempo no puede estar parado mucho tiempo relacionándolo con la idea del coleccionista de sensaciones también podría hablar como otro tema de levedad en la poesía de Felipe la idea del viaje es una idea que está incluso de títulos como el equipaje abierto yo creo que junto con de mi punto de vista ¿no? yo contemplo la poesía de Felipe como una obra bien hecha y como todas las obras con momentos altísimos y momentos que no son tan altísimos yo creo que los momentos altísimos es posible que estén en el equipaje abierto donde más aciertos altísimos sucesivos haya y bueno y está mi capricho por los vanos mundos que no voy a negar bueno pues la idea del viaje la idea del viaje como movilidad como ligereza yo creo que pocas imágenes resultan tan recurrentes a la hora de configurar los itinerarios literarios de la modernidad y la conciencia poética contemporánea como la del viaje la del desplazamiento continuo de sus paisajes el paisaje de una sensibilidad y una sentimentalidad conflictivas el de la fugacidad como espectáculo el tráfico apresurado de ideas y la velocidad inestable de los argumentos que se suceden o bien el vértigo de las formas que acaban encontrando su vacío decía Eduardo Subirax en un libro titulado figuras de la conciencia desdichada que épocas de identidad amenazada forjan grandes viajeros bueno yo creo que nuestro tiempo es precisamente un tiempo urgido de elaborar cartografías personales de trazar mapas que señalan bueno desde los laberintos tortuosos del subconsciente hasta no sé la futilidad de pasillos que conducen a la sección de libros de autoayuda en cualquier supermercado ¿no? lo que sí está claro es que en la poesía de Felipe Benítez Reyes desde el primer momento ha estado esa idea de trazar una cartografía bien enseñándonos sus atlas ¿no? uno de los poemas también que recuerdo en los vanos mundos es el atlas pero además es un tema que ha sido recurrente en él nos ha mostrado varios atlas personales de la infancia soñados en a lo largo de sus libros y también ha trazado laberintos y ha trazado mapas y además nos ha engañado porque también muchas veces ha trazado mapas falsos y ahí recuerdo mapas que ignora que a dónde llevan sus rutas ¿no? es decir esa necesidad de trazar mapas está desde el primer momento en en la poesía de Felipe ¿no? yo creo que justamente el tema del viaje en la poesía de Felipe está ahí para eso para hablarnos del yo y de su mundo ¿no? para hablarnos de lo subjetivo y de su modo de expresión ¿no? viajar para conocer la propia geografía la geografía íntima personal y esas son las razones que realmente fundan la iconografía del viaje en la poesía de Felipe eso y la necesidad de los extrañamientos ¿no? que siempre encontramos en toda poesía y la inevitable consecuencia de que al final del viaje al regreso de ese viaje al final de la escapada lo que aguarda es una cita con el propio yo con ese otro que con el que nos citamos bueno en algunos poemas de Felipe nos citamos pues en un a veces en paisajes o en escenarios espectrales ¿no? viajar a donde si ya no hay huecos en los mapas ¿no? si son los viajes de de la identidad en el último libro de Felipe las identidades un libro pues evidentemente que nos habla de eso de lo que decía Subirax en Somos que titula perdón Somos que dice al final del poema mitos en un libro donde nos dice tú roza el espejismo y sigue huyendo es decir precisamente en esos libros donde hay un conflicto de identidad tienen un protagonismo especial los viajes ¿no? Budapest un poema que siempre recordaré en un hotel de Tokio donde el sujeto oye en la habitación de al lado a una mujer en un idioma que no que no entiende bueno esa necesidad de los viajes ese escaparate de escenarios exóticos que aparece en la mayoría del libro de Felipe y aquí en la sección casi central del libro las identidades justamente en un libro donde bueno la identidad se está poniendo en duda y se está viviendo como conflictos ¿no? yo recuerdo un texto de Borges en el Hacedor ¿no? que habla precisamente de eso ¿no? es decir la idea de configurar un mapa del mundo ¿no? nos dice que un hombre puebla un espacio con imágenes de provincias de montañas de naves de islas de peces de astros de caballos de personas y dice que poco antes de morir descubre que ese paciente laberinto de líneas lo que traza es la imagen de su propia cara voy a acabar ya quiero acabar con una última imagen de levedad omnipresente en toda la poesía de Felipe Benítez Reyes la luna pues su imagen de levedad de de suspensión de de luminoso y calmo encanto sirve a la poesía como como antídoto como oposición al insostenible peso del vivir y también además la idea de levedad en su inconsistencia antes he citado a Mercucho de Romeo y Julieta y recuerdo aquella frase en que Romeo va a jurar le ajuro por la luna y le dice no por la luna no jure que la luna es inconstante y caprichosa y que cada vez cambia en su órbita redonda esas lunas caprichosas que cambian nos dice Felipe en uno de sus libros que en realidad pues son la misma luna ¿no? hubiera podido también dedicar toda la charla a hablar de de la presencia de la luna en los poemas de Felipe Benítez Reyes desde los vanos mundos a la misma luna pero lo dejamos aquí ¿no? de saber solamente eso que basta que la luna se asome a un verso de Felipe para para iluminarlo por eso por eso yo creo que ningún poeta merece más que nadie su presencia tutelar ¿no? la presencia de la luna y así que se la voy a dejar la luna se la voy a dejar toda a Felipe ¿no? autor de vanos mundos misteriosamente hondos despojados de todo lo que no es verdadera poesía hasta asemejarse a eso ¿no? a la pura luz lunar pues muchas gracias aplausos